Debes ser consciente de cómo la inteligencia artificial está revolucionando la forma en cómo hacemos las cosas y cómo vivimos. Aprende, razona y se autocorrige, tiene un avance espectacular y cada vez más son las empresas que quieren utilizar esta tecnología. Hola a todos, soy Lichty González de Aprende Ya y en el video de hoy te explicaré algunos de los usos que tiene la inteligencia artificial. Por lo tanto, empecemos con este video. La inteligencia artificial en la industria de la salud. En estos momentos todo puede ser implementado con la ayuda de la tecnología y el internet. Gracias a la pandemia, hoy puedes ver que un médico puede monitorear y diagnosticar a un paciente desde una ubicación remota. Esto ha reducido la necesidad de estar en persona. Ahora, imagina esto mismo, pero utilizando la inteligencia artificial, en donde la máquina puede responder las preguntas básicas y frecuentes que formulan los pacientes. Esto permite que la tecnología ayude a los médicos y liberando sus horarios y reduciendo los costes, agilizando los procesos. También con la inteligencia artificial se ayuda a respaldar la toma de decisiones y la investigación, integrar las actividades de la medicina, software y las ciencias cognitivas y ayuda a ofrecer una disciplina rica en contenidos para las futuras comunidades médicas científicas. La inteligencia artificial para responder a tus correos electrónicos. Seguramente tienes un correo de Gmail y posiblemente te has dado cuenta que ahora es más fácil responder correos utilizando una respuesta predefinida. Una de las últimas actualizaciones que ha tenido este servicio de correo es que aprende la forma en cómo escribes y te da sugerencias apropiadas para responder al remitente. Esto reduce drásticamente el tiempo para responder a algún correo electrónico. Esta es una sola solución para esta aplicación, pero las soluciones pueden ser ilimitadas y seguramente con el tiempo podemos ver más avances utilizando esta tecnología. La inteligencia artificial en el mundo móvil. Los celulares hoy en día ya no se consideran solo como un dispositivo de comunicación, sino que se puede denominar como tu cartera digital. Pero es mucho más que eso, porque hasta se ha convertido en tu asistente personal a través de Siri, por ejemplo. Este es uno de los mejores ejemplos de utilización adecuada de la inteligencia artificial basándose en tus hábitos e intereses. Tu asistente virtual será capaz de responder a todas tus preguntas y proporcionar valiosas sugerencias. La inteligencia artificial en los dispositivos domésticos inteligentes. Hace algunos años se escuchaba hablar de las casas inteligentes. Ahora esto es posible de una manera muy fácil. Cada día son más los dispositivos que tienen integrados desarrollos de inteligencia artificial con los que podemos controlar cada una de las habitaciones de las viviendas. La iluminación, la temperatura y otros dispositivos domésticos pueden ser monitorizados y eventualmente proyectar la utilización óptima de los mismos. Esto se puede hacer con la inteligencia artificial y estudiando tus patrones de uso de cada uno de los dispositivos. La inteligencia artificial en la industria del automóvil. Si estás al día de los últimos acontecimientos tecnológicos, entonces debes conocer la gran variedad de opciones de carros autónomos que se han desarrollado. Desde Google hasta Tesla ya están dentro de este campo. Esto va a ser el futuro de la industria del automóvil. Aunque aún falta mucho que investigar y desarrollar dentro de este campo, ya que hay que tener en cuenta el aspecto de la seguridad de los pasajeros y las leyes que se deben generar para que los mismos puedan utilizarse libremente. La inteligencia artificial en los servicios a recomendación de música y películas. Seguramente has visto varias películas y has escuchado música nueva, porque alguna de las plataformas te lo ha recomendado. Esto lo hace porque ha aprendido tu elección de música y películas y como consecuencia te recomienda el mismo género como sugerencia. Esto ha sido un éxito masivo en los últimos años, pero no solamente se queda allí. También los anuncios que has visto en tus navegadores también se basan en tus actividades anteriores. Se analizan todas tus actividades y se ofrece una cadena de recomendaciones. Este tipo de tecnología te ayuda a explorar nuevas opciones que seguramente por tu cuenta no hubieses llegado. La inteligencia artificial en la industria minorista. Esto ha sido un gran cambio para todas las empresas de venta al por menor que han implementado esta tecnología, ya que si entienden los patrones de compra y las necesidades de sus clientes, han podido adaptar su proceso para ser líderes del mercado. El sector minorista puede obtener enormes beneficios si analiza correctamente las necesidades del cliente frente al patrón de compra y basándose en el consumo. El sistema puede sugerir cupones relevantes, promover ofertas y realizar marketing dirigido. La inteligencia artificial en la vigilancia de la seguridad. Introduciendo inteligencia artificial a las cámaras de seguridad las hace más potentes, ya que el sistema sería capaz de analizar y hacernos saber si existe alguna situación de amenaza o no. En caso de que sea una amenaza, se puede alertar inmediatamente a los funcionarios de seguridad asociados a la empresa. Tecnologías similares a estas ya están disponibles hoy en día, teniendo un impacto positivo en la seguridad de las personas y operativamente. La inteligencia artificial en la detección de fraudes. Los sistemas de monitoreo de la actividad de detección de fraude son realmente un boom para el área bancaria. Seguramente en algún momento te ha llegado un correo electrónico o un mensaje de texto de tu banco confirmando que la actividad de la transacción reciente fue realmente hecha por ti o por otra persona. Pues bien, la mayor parte de esta supervisión de las transacciones la lleva a cabo el equipo de detección de fraudes, que es impulsado por la inteligencia artificial. Los patrones de transacciones de la persona, el importe de retirada habitual del cajero automático y la frecuencia de los inicios de sesión en la cuenta. Todos estos datos se almacenan y se analizan en busca de actividades sospechosas. La inteligencia artificial en la atención al cliente online. ¿Crees que un humano real responde todas tus preguntas todo el tiempo? Pues no todo el tiempo. Para asegurarse de que el negocio está vivo y activo las 24 horas al día, las empresas están optando por bots automatizados que en realidad hacen lo mismo que el trabajo de un humano. Las respuestas se basan en el contenido disponible en el sitio web y las entregas al cliente en función de su solicitud. Este proceso está ganando cada vez más aceptación y la lógica subyacente también está pasando por un cambio de imagen en el que se puede acomodar más solicitudes y proporcionar información más precisa sin parecer que es una máquina. Todo esto se ha logrado gracias al rápido desarrollo del procesamiento del lenguaje natural. Como pudiste entender, la inteligencia artificial está en muchas áreas de nuestro día a día. Inclusive se estima que para el 2030 más del 70% de las empresas estén utilizando por lo menos una tecnología basada en inteligencia artificial. Por lo tanto, este es un buen momento para iniciarte dentro de esta área. Si te llamó la atención todo este contenido y te animaste a empezar a estudiar inteligencia artificial, he desarrollado un curso que te ayudará de igual forma a iniciar tu camino dentro de esta tecnología. Este curso te sentará las bases y te dará más claridad para poder seleccionar el enfoque o área que más te interese sobre la inteligencia artificial. De igual forma te ayudará a tener más claridad en muchos conceptos que seguramente en estos momentos te parecen confusos. Este curso es ideal si apenas estás empezando. Si quieres más información puedes ingresar al enlace que te dejo en la cajita de información. Con esto finalizamos la explicación. No te olvides de pasarte por la cajita de información debajo de este video, en donde te dejo todos los enlaces que seguramente serán de tu interés sobre publicaciones relacionadas a la inteligencia artificial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y presiona en la campanita de notificación para que estés al tanto de todos los contenidos que vamos publicando. También puedes escribir en los comentarios cualquier duda o sugerencia que tengas. Estaré encantada de responderla. Te veo en el siguiente video. Chao. Chau.